Martina Voy a prepararme, que quedé con Martina en media hora. Sí, es nuevo. ¿Ende quieres quedar contigo? Hombre, pues claro. Si te haces fuera yo, no he quedado contigo. Esta vez no me voy a cagar. Si, si, si. Pues un pedazo por lavarte, porque eres un malpado. A ver si no me cagas esta vez, eh. Que puta, que fría. ¡Carlos! ¡Avopona! ¡El pueblo de la vida! ¡Avopona! ¡Vamos! 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 Por ti mismo, mi hermano. Sabes que has visto todo esto antes. Tremble, pequeño lion man. Nunca vas a tener ninguna de tus escuelas. La gracia está perdida en tu cara. Tienes que estará solo en tu cara. Ahora aprendes de tu madre. Te voy a pasar tus días comiendo en tu cabeza. Pero no fue tu culpa y mi. Voy a prepararme, que quedé con Martina en media hora. A ver si no la cagas esta vez. Merdas, zapatillas. Ya no llego. Voy a dormir un poco. Si ves que en menos de media hora no desperto, avísame. A ver si no la cagas esta vez, eh. No, 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 no. Carlos, acorde de tener la basura que tengo prisa. Martina